Es un honor muy grande estar acá en esta línea en Gamzum Letoah, wow, quinientas y tantas, seiscientas, más Torah Zoom, no sé, miles de Yehudim que están acá hoy, acá adelante escuchando esta clase, y tengo que ser honesto, siempre lo espero con ansia, esto hubiese preferido no estar acá, hubiese preferido que nos encontremos todos en Eretz Israel, hubiese preferido que estemos todos en Yerushalayim festejando, no ahora hablando de Tisha B'Abi, pensando por qué una vez más nos toca estar con nuestro templo destruido, sin la llegada de Mashiach, con todo el sufrimiento que hay en el mundo, y esa es la introspección que nos toca hacer ahora, que es lo que está pasando exactamente, ¿por qué? ¿por qué todavía no hemos logrado tener finalmente la llegada de Mashiach y nuestro templo reconstruido? Se va a partir diciendo lo siguiente, el Riz en el Rebe, en Parashat Pinjas, una Parashat que siempre toca dentro de los Benametsarim, dentro de las semanas de tristeza, que hay entre Shivasar Betamuz y Tisha B'Abi, siempre toca Parashat Pinjas, que habla de Hagim, habla de fiestas, habla de alegría, y pregunta al Riz en el Rebe, ¿por qué estamos hablando de fiestas? En tiempos donde no es fiesta, tiempos donde es tristeza, tiempos donde estamos hablando de destrucción, de la destrucción de los Bate Mikdash, ¿por qué estamos hablando de festejar en estos tiempos? El Riz en el Rebe dice, la razón es porque nunca perdemos la esperanza, dice, nunca perdemos la emoción diciendo, es verdad, estamos ahora técnicamente en un tiempo de tristeza, pero tenemos fe absoluta y total de que este tiempo en cualquier instante se transforma en tiempos de alegría, y creemos en esto, entonces pasamos y hablamos de la fiesta, porque tal vez nos va a tocar fiesta, tal vez nos va a tocar que Tisha B'Abi, no, va a ser fiesta en Yerushalayim, vamos a estar festejando Tisha B'Abi, y que los Benametsarim van a ser un gran jolamoed que vamos a tener entre la fiesta de Shivasar Betamuz y la fiesta de Tisha B'Abi. Entonces voy a partir con la primera gran pregunta, y la pregunta va a ser, basada en el primer maase de hoy, hace muchos años atrás, en un año donde Yerushalayim, Israel le tocó un año muy seco, había una sequía muy fuerte, muy dura, golpeando a todo el pueblo judío en el Eretz Israel, y se decidió juntar un Ka'al importante, una congregación grande, mucha gente, para rezar por el bienestar de la tierra de Israel, para rezar para lluvias de Eretz Israel, y llegaron miles, miles llegaron a pedir, miles llegaron a rezar, pero dentro de este grupo gigante, había lágrimas, eran por un lado muy emocionantes, mucha gente junta, pero también había lágrimas, la gente estaba llorando, la gente estaba rogando, porque hay tanta sequía, Hashem, no te olvides de nosotros, tus hijos que estamos acá abajo rogándote, necesitamos lluvias nuevamente, y dentro de este público tan grande, había un hombre que estaba con su hija pequeña, la había llevado un momento sin duda de mucha emoción, miles de Yehudín pidiendo juntos, era algo muy inspirador, muy doloroso a la vez, y el padre ve que cuando sale con su hija, ella se veía un poco confundida, probablemente confundía dentro del impacto de ver, por qué tanta gente llorando, por qué gente está angustiada, qué está pasando exactamente, entonces el padre de una, quiere explicarle un poco a la hija, le dice, hija mía, te va un poco asombrada, te va un poco confundida, te llamó la atención ver tantos Yehudín llorando, tantos Yehudín pidiendo, y la hija le dice, no papá, esa parte no nos me llamó la atención, esa parte la entiendo, sé que hay un año de sequía, sé que está difícil, me lo han hablado en el colegio, me lo han hablado en la familia, así que yo entiendo que hay Yehudín llorando, sin agua no podemos vivir, lo que me tiene confundida es otra cosa papá, le dice, sí, no sé, eso es lo que te iba a explicar, qué es lo que te confunde, dice, son miles y miles de personas que vinieron a pedir a Hashem que llueva, ¿verdad? Ni uno tenía paraguas, dijo, ni uno de ellos, todos vinieron diciendo, vamos a mover el cielo, vamos a mover a Hashem, ni uno llegó listo para abrir su paraguas, para salir, porque a la vuelta probablemente nos va a tocar lluvia, Hashem nos va a escuchar, estamos todos listos para la lluvia de vuelta, dice, de esas miles de personas, nadie creía que iba a llover, eso es lo que me tiene impactado, vinimos miles a pedir, a rogar, pero no parecía que ni uno estaba convencido, si no todos hubiesen venido vestidos apropiados para la lluvia, nadie creía que iba a llover, se recuerdo, sé que todo nos ha tocado esto, saliendo de un tishabeab, se me acerca alguien, todo nos tocó esta conversación, me dice, qué lindo tishabeab este año, me dice, guau, próximo año tengo un par de ideas, cosas que podemos agregar para hacerlo más emocionante todavía, pero Bishat Hashem ya estoy esperando, próximo año volvemos a hacer tishabeab acá, me encantó, es posible que la mayoría de nosotros hoy en día piensa así, si, próximo tishabeab va a llegar, hay que ver si el banquito abajo para estar cercano al piso, si es cómodo o suficiente, tal vez para el próximo año ya vale la pena invertir, comprar uno un poco mejor, para que no nos duela la espalda al final del hack, sentimos que el próximo año en verdad podemos tener de vuelta el beta-migdash, o llegamos acá a llorar, a sufrir, pero sin nuestro paraguas, puede ser que estamos llegando acá, pero la realidad es que no estamos pensando realmente en que podemos estar el próximo año fuera del duelo, fuera del ayuno, ahí volvió la cámara, excelente, volvió la cámara, para esto vamos a traer la famosa historia de la Gemara, Rabia Akiva, cuando ve el templo, cuando se acercan, en Yerushalayim destruido, de que hay un animal, hay un zorro caminando por donde fue el lugar más santo del mundo en algún momento, y todos los otros sabios, Rabia Akiva, Rabia Azar, Benazariah, Rabia Yushua, empiezan a llorar, Rabia Akiva por otro lado, sonríe, empieza a reír Rabia Akiva cuando ve la destrucción, ¿qué está pasando Rabia Akiva? Rabia Akiva trae dentro de lo que ha sido los jizucos más lindos para mí, lo que más fuerza me ha dado, lo que más esperanza nos debería dar a todo lo que hizo Rabia Akiva Galinsky, es verdad, ¿cómo Rabia Akiva se está riendo? y no solo eso, pregunta, ¿y qué hacen ustedes llorando? ¿por qué ustedes están llorando? o sea, ellos dicen, evidentemente estamos caminando acá, lo que algún día, lo que un día fue el lugar más santo, más elevado, más espiritual, que ahora hay animales caminando acá adentro, ¿cómo no vamos a llorar? Rabia Akiva dice, por eso yo me río, se cumplió esa profecía, y se cumplió lo que dijo Hashem, que se iba a destruir esto, seguro se va a cumplir también lo que dijo Hashem, que desde Hashem todos vamos a retornar a Yerushalayim, entonces estoy contendo, ¿cuál era la grandeza Rabia Akiva? dice Rabia Akiva, si quieren entender por qué Rabia Akiva era capaz de sonreír, se pueden imaginar una persona camina, el cótel es de las cosas más emocionantes del mundo, pero si a alguien no le tocó, justo antes de la entrada del cótel, están caminando a la entrada, caminan a su derecha, donde está una baranda, y ven hacia abajo, van a ver la parte no tan emocionante del cótel, donde están todos los escombros, rocas quebradas, trozos completos que se notan, te puedes imaginar tiempos de guerra lanzando, quebrándose, cayeron piezas enteras, de nuestro Betamigdash, en el piso eso es lo que estamos yendo a ver, ¿cómo alguien ve eso y capaz de sonreír? Serafgalinsky, Rabia Akiva, era capaz de vivir en el futuro, era capaz de vivir en el optimismo, él caminaba y no veía una casa destruida, él caminaba y veía al pueblo judío reconstruyendo el Betamigdash, veía al pueblo judío con su máxima capacidad de devolver la grandeza de esa casa, de traer a nuestro padre en el cielo de vuelta al Betamigdash, Rabia Akiva vivía en optimismo, y decía sonrío porque sé que vamos a estar ahí de vuelta en el Betamigdash, eso fue lo que Rabia Akiva fue capaz de sacarlo adelante toda su vida, que decimos, aquí va ni jamtano, aquí va ni jamtano, aquí va nos has consulado, Rabia Akiva a los 40 años no era Rabia Akiva, era Akiva, no sabía el Alephbet, ¿cómo alguien al no saber a los 40 años, no sabía el Alephbet, es capaz de sentarse con niños pequeños en el jeder, con niños pequeñitos, aprender el Alephbet, ¿cómo aguanta algo así? Rabia Akiva no estaba aprendiendo el Alephbet, él en su mente ya era el gran sabio del pueblo judío, simplemente tenía que pasar por el proceso, pero él vivía en el futuro, él se sentaba y decía, yo sé que esto es un momento difícil, pero yo ya me estoy viendo con toda la servidura de la Torah en mis manos, por eso Rabia Akiva, su frase era, todo lo que hace Hashem, todo es para bien, porque es verdad, ahora no lo veo, pero ahora es el presente, yo vivo en el futuro, yo vivo viendo la cosecha de lo que yo siembro hoy, y disfruto la cosecha de lo que yo siembro hoy, incluso cuando mueren todos sus alumnos, Rabia Akiva con calma, empieza de cero, cinco alumnos toma y empieza a reconstruir de la nada, porque en su mente no tiene un par de alumnos, en su mente él ve la construcción del Beit HaMikdash, en la corona de su esposa, él ve la corona con una sonrisa, en tiempos de pobreza, no se la podía dar, le dijo te la voy a dar, pero aquí va bien el futuro, es posible que nosotros nos paramos en Tisha B'Avi, paramos únicamente en el presente, destrucción, y quién sabe si somos capaces de tener el Beit HaMikdash de nuevo, mira, está difícil, pero podemos hacer tal vez próximo Tisha B'Avi, que no sea tan difícil, hay mejores técnicas para el ayuno, si uno come esto no da tanta hambre, no da tanta sed, esta silla no duele la espalda, esto es un buen video, hay muy buenas páginas de videos, para que pase rápido el ayuno, qué lindo que estuvo Tisha B'Avi, eso es vivir en el presente, estimado Kael Kadosh, empecemos a vivir en el futuro, empecemos a vivir en la reconstrucción, empecemos a reconstruir nuestro templo, no nos quedemos cómodos donde estamos, no nos quedemos contentos y satisfechos, gracias a Dios, qué cómodo que está el Galut, empecemos a reconstruir, en esos escombros que están al lado, de nuestro apreciado muro de los lamentos, de nuestro Cote de la Madre Avis, veamos todas esas escombros que hay de esas rocas, y empecemos a construir una roca a la vez, empecemos a colocar las rocas de vuelta, empezamos a vivir en el futuro, entusiasmarnos de la reconstrucción de nuestro templo, y todos podemos reconstruirlo, y todos juntos debemos reconstruirlo, una piedra a la vez, si cada uno de nosotros toma una piedra, vamos a lograr reconstruir nuestro Betamigdash, una piedra a la vez cada uno de nosotros, vamos a partir con un ejemplo, Binyamir era un niño de 8 años, fue diagnosticado con una enfermedad terrible, lo hablen o que nunca sepamos, además de lo terrible en la noticia, su enfermedad no tenía tratamiento, dijeron lamentablemente, todavía estamos investigando, todavía estamos analizando, pero no hay por el momento un tratamiento, para poder curar a este niño, Binyamir por mientras iba al colegio, pero sabía que tenía un reloj de arena, en su contra, cada instante estaba en su contra, pero él iba al colegio, y trataba de sacar con todo el ánimo adelante, y trataba de ir con todo el entusiasmo, y todos le daban fuerza, todos le daban ánimo, en el colegio, todos pedían por él, rezaban por él, en una ocasión el RAV, llamaba a todos los alumnos, le dijo, hoy vamos a hacer una competencia, todo el curso, toda la clase, vamos a hacer una competencia, y sé que les va a gustar, va a ser una competencia de dibujo, Binyamir se entusiasmó muchísimo, él, su fuerte era el arte, le encantaba dibujar, le inspiraba, dibujaba dibujos profundos, siempre dibujó el Hashem Shaman, y está tan entusiasmado, y dijo el RAV, hacer una competencia de dibujo, de lo que hemos estudiado en Humash, de todo lo que repasamos en el Humash, en nuestra sagrada historia, vamos a tomar lo que a ustedes, más les tocó el corazón, el episodio del Humash, del libro Bereshit, que más a ustedes les llamó la atención, los inspiró, los conectó, y van a dibujar, una pintura, van a pintar, van a tomar, van a tomar pintura, y van a hacer un cuadro, lo más lindo posible, un cuadro en tela, van a dibujar, y vamos a hacer una competencia, el dibujo más lindo, que mejor represente ese episodio, que mejor represente esa parasha, que ustedes eligieron, y Villamita muy entusiasmado, va y compra un rollo de tela de una, está muy, empieza a practicar, empieza primero a dibujar con lápiz, como quería que se vea su dibujo, que era poco tiempo para la competencia, tenía una semana, entonces trabajaba en el colegio, después trabajaba en casa, y pintaba, dibujaba, pintaba, y iba haciendo este cuadro perfecto, representándola para allá, el momento, el episodio, el capítulo, que para él fue el más especial, y finalmente, tenía su pintura lista, estaba muy entusiasmado, con mostrar, la pintura que la había hecho a su rabino, le muestra el padre, el padre, y dice, wow, que belleza, no me cabe duda que tú vas a ganar, no me cabe duda que va a llamar la atención, y vas a inspirar a otros con esta pintura, ese día, él va, enrolla su pintura, la lleva al colegio, está muy entusiasmado, y se acerca un niño de la clase, este niño, existe en todos lados, hay un niño, era un niño problema, le causa problemas, no existen niños problemas, existen niños que causan problemas, ni uno es un niño problema, todos pueden ser ayudados, todos pueden ser el niño que realmente son, niños que transmiten inspiración y bondad a todos, pero era un niño que en ese momento, causaba muchos problemas en el colegio, y se le acerca, le dice, miyamin, puedo ver tu dibujo, sabe que normalmente esto probablemente no termine bien, pero como le voy a decir que no puede ver su dibujo, claro que puede ver su dibujo, entonces se lo entrega, acá está mi dibujo, te gusta, y él ve el dibujo, está lindo el dibujo, la verdad, lo arruga entero, y lo tira a la basura, el dibujo que miyamin lleva una semana entera, miyamin, un niño que está enfermo, un niño que está luchando por su vida, que este fue el entusiasmo que lo manejó, lo empujó una semana entera para adelante, se lo tira a la basura, arrugado, destruido, arruinado, y a mí le empiezan a caer lágrimas en los ojos, no le dice nada a su compañero, no tenía esa personalidad de saltar a gritarle, de saltar, no era alguien agresivo, pero por dentro está quebrado, está destruido, llega el rabo, quiero ver las pinturas de todos, quiero ver las pinturas que todos hicieron, y empieza a pedir una por una, a ver tu pintura, qué linda, qué buena, acá va, mírenlo todos para la competencia, la siguiente pintura, y llega el turno de Benjamin, y abre la pintura, le dice, déjame ver tu pintura, Benjamin le dice, mira, lamentablemente, yo no hice mi tarea, le dice, uno dice tu tarea, a ti te encanta pintar, esto es muy lo tuyo, pero mira, lamentablemente, tú sabes que estoy con muchas cosas, no logré hacer mi pintura, me gila, el rabo no le hace más preguntas, está bien, no pasa nada, pensé que te iba a gustar este evento, gran parte lo he hecho por él, pero no pasa nada, así el siguiente, recoge todas las pinturas, hace la competencia, gana uno de los niños, Benjamin no ganó, no participó, no le dijo a su rabo, que estaba en la basura su pintura, el niño llega a la casa, el padre lo recibe, y, ¿cómo te fue? seguro el ganador, seguro que está mi campeón, ¿cómo te fue? papi, no quiero hablar del tema, ganaste, le dice, no, no gané, no participé, pero ¿cómo así? ¿qué pasó? papá, de verdad no quiero hablar del tema, el niño se fue a su cuarto, estaba de mal ánimo, padre que sorprendido, ¿qué había pasado? llamó al rabino, se imaginó que no había ganado, y salió medio, de repente salió medio enojado, que no lo eligieron a él, llamó al rabino a ver qué pasó, y le dijo, mira, la verdad es que él no participó, ¿cómo no participó? fue todo contento con su pintura, le dice, la verdad no sé qué decirte, él llegó, le pregunté, a mí también me llamó la atención, ese rabino le dice, mira, tranquilo, le dice el papá, déjame yo averiguar qué pasó, yo voy a investigar, yo voy a indagar, vamos a ver qué pasó acá, entonces empieza ahí a hacer sus averiguaciones, y en poco tiempo entendió lo que había pasado, y supo quién fue, y supo qué fue lo que pasó, y antes de acercarse, a regadañar a este niño, llama a Benjamin, Benjamin, me acabo de enterar de lo que sucedió, y acabo de darme cuenta de por qué no participaste, primero lo siento mucho, lo siento mucho que no te pude ayudar, que no estuve ahí en el momento para apoyarte, me encantaría ver cómo seguir adelante, le dice, pero cómo no me hablaste, cómo no me dices nada, yo te apoyo, yo lo regaño, tal vez sacamos tu pintura y las tiramos y alcanzamos todavía a arreglarla, cómo no me dijiste nada, y Benjamin ve a su revi, dice, Rab, querido, tú sabes que estoy enfermo, tú sabes que estoy peleando por mi vida, le dice, tú sabes eso, ¿verdad? Y Rab, necesito muchos de Juyot, necesito muchos méritos para estar bien, muchos méritos en mi favor, a mi nombre, entonces, claro, tenía todas las ganas de gritarle, de saltar, de golpearlo, de acusar y meterlo en problemas, yo sabía que si te contaba él iba a estar en serios problemas, quería justicia, después cerré los ojos y dije, Hashem, tú no quieres a tus hijos peleando, ¿verdad? tú no quieres ver que yo lo meta en problemas a él y que cause toda una pelea y que después lo, tú no quieres ver eso, tú quieres shalom entre nosotros, ¿verdad? Entonces, Hashem, yo lo que más quería era que mi Rab vea su pintura, no sé cuántas pinturas más me quedan, pero te ruego, Hashem, yo voy a hacer shalom hoy y no lo voy a acusar, no le voy a contar ni a mi padre, ni al Rab, no le voy a contar a nadie, ni le voy a causar problemas, ni le voy a gritar y te ruego a Hashem que por ese zehut me mandes a mí una refugia, Sholema, cúrame, en zehut, de que no estoy causando pelea. El rab está llorando escuchando esto, le cuenta después al padre, le llama impactado, tu hijo es un ángel, le dice, tu hijo es un santo, ¿quién es este niño? le dice. La semana siguiente, el doctor llamó que encontraron el tratamiento para el binyamin, ese jehut, de esas palabras puras que vienen de un niño, ese corazón de niño tan puro rogándole a su padre, Hashem le mandó exacto lo que necesitaba, y Baruj Hashem hoy binyamin vive, un joven sano, alguien que entendía, mi papá no quiere más roquet, mi papá no quiere pelea, mi papá no quiere que no nos podamos hablar unos a otros, mi papá no quiere que nos juzguemos unos a otros, pongamos la primera piedra nosotros, si mi prójimo, si mi compañero no es el que pone la piedra, la pongo yo, entonces reconstruyamos el Betamigdash, tomemos los escombros que destruyeron por Sinat, Sinat, por el de gratuito y empecemos a reconstruir nuestro templo, vivimos en galud, vivimos en miedo, vivimos tragedia, ¿saben la razón? es por leer un un pasú impactante, comentado por el Al-Sheikh, dice así, Shoftim, kitetzelamilhamal oyebeha, Hashem nos está hablando a nosotros cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, veraitasus, barreje, vas a ver que está ahí con sus caballos, sus carrozas, Amrab es un pueblo grande, Amrab mimeha, más grande que ustedes, lo tiramehem, dicen, no temas de ellos, que Hashem los deja ahí más, porque Hashem está ahí con ustedes, Hashem tu Dios está contigo, dice el Al-Sheikh, extraño que la Torah dice, kitetzé, cuando salgas, debía haber dicho cuando salgan, en plural, no cuando salgas en singular, dice el Al-Sheikh, ¿sabes por qué? ¿sabes cuándo puedes estar saliendo a la guerra y ver cuántos son tus enemigos, ver que son tantos más que tú y quedarte tranquilo porque Hashem está contigo? solo cuando eres uno solo, solo cuando Amisrael es un pueblo, ahí quédate tranquilo porque yo te voy a proteger hasta el final, pero tienes que ser un pueblo, si estás solo, si estás camino a la guerra y estás al lado de tu otro compañero en la guerra pero este no lo puedo ni ver a la cara porque él opina esto y él en la política se va con este o este, de este equipo de fútbol o este no sé qué, este no es de los míos, ahí está justificado, puedes salir conmigo a la guerra, pero estás yendo como un pueblo, eres uno solo, cuido a mi prójimo no matter what, rezo por él, no me importa de dónde viene, no me importa qué comunidades, no me importa de lo que opina, simplemente mi hermano judío pidió por él y Hashem dice al tiramehem, no te pueden tocar si eres uno solo, se destruyó nuestro templo piedra a piedra por odio gratuito por actos de odio gratuito por palabras de odio gratuito hablando mal uno de otro jugándonos para mal unos a otros sin darnos cabod unos a otros reconstruyamoslo piedra por piedra empecemos con un paso empecemos a construirlo de nuevo seamos un solo pueblo que Hashem y les voy a decir lo increíble cómo funciona esto les voy a contar algo de estas de las cosas más lindas que he escuchado un harto tiempo una señora en los tiempos en el gueto de Varsovia esta señora tenía 13 hijos y obviamente al igual que todos los judíos de la época temía por su vida cómo se iba a salvar sabía lo que venía después muchos pensaban el gueto era la peor parte el gueto no era ni siquiera era el comienzo lo que venía por delante y esta mujer estaba muy enferma algún doctor que quiera atender a un judío difícil algún experto alguien que esté dispuesta a darle medicamento a esta señora difícil entonces hizo lo único que se le ocurrió fue donde una doctora una señora una mujer polaca no judía que la había atendido un par de veces antes tocó la puerta y la doctora abre la puerta y ve a una mujer judía en su puerta eso no es bueno es una mala señal ¿qué hago? ¿la dejo entrar o no? si me está tocando la puerta me imagino que ella debe también saber que es urgente pero ¿qué hago? ¿la atiendo o no la atiendo? dice ¿qué haces acá? dice mira tu ayuda no vendría si no yo estoy poniendo un mal lugar yo estoy poniendo a ti en riesgo pero I need you y todavía ella es muy escéptica no sabe todavía lo que va a hacer pero por ahora le dice toma no te prometo nada solo déjame ver de qué se trata entra le dice la mujer entra se recuesta en la camilla la revisa dice tu diagnóstico es muy malo si no haces algo medicamento comer sano por un tiempo vas a morir en cualquier instante le dice estás tú sola estás con familia tú no conoces mi historial pero no no estoy sola en esto tengo tengo 13 niños 13 niños lo dice la doctora está a punto de morir y además te tienes que ocupar 13 niños o sea yo conozco si te doy comida no te la vas a comer tú se la vas a llevar a ellos le dice correcto dice 13 niños en esta condición no hay forma que sobrevivas le dice escucha vuelve escondía obviamente había llegado escondía vuelve escondía busca tus 13 niños yo tengo acá bajo el piso hay un sótano nadie sabe este sótano siempre lo he usado para tirar chatarra vamos a tratar de arreglarlo vamos a tratar de hacer un lugar más o menos decente vente tú con tus 13 niños que nadie sepa que están acá se pueden esconder acá por un tiempo hasta que veamos qué hacer con ustedes esta mujer polaca esta mujer no judía abre su sótano arriesgando su vida y esconde a esta mujer con su esposo con 13 niños un total de 15 personas los esconde ahí abajo durante toda la guerra durante todo el periodo de los campos de concentración todo el episodio estuvieron escondidos esta familia completa hasta que terminó la pesadilla esta familia pudo escaparse irse a la tierra de Israel y seguir adelante pasaron varios años seis años en total estuvieron ocultos acá seis años donde ella compartía su comida de una familia pequeña para 15 personas más le salvó la vida años después años años después de todo este episodio esta mujer quiso volver a reencontrarse con la doctora que le había salvado la vida ubicó donde estaba le dijo mira no estamos tan lejos te quiero ver y fue a visitarla no llegó sola llegó con sus hijos y con sus nietos a agradecerle más de trescientas personas llegaron a darle las gracias más de trescientas personas salvadas ella hijos nietos bisnietos todos salvados gracias a esta mujer polaca no judía que se despertó a hacer un acto de bondad Rapinkus escuchó esta pregunta y dijo qué pasó acá dice Rapinkus dijo no entiendo nada lo que está pasando esta mujer abrió la puerta había una mujer judía y no la quería ni atender qué hace esta mujer en mi puerta está arriesgando todo lo que tengo fuera de acá su primera reacción era ni sabía si dejarla entrar cómo de eso pasó esta mujer abrir el sótano y meter a toda su familia ahí adentro por seis años alimentarlo mesirúndes arriesgando su vida ¿por qué? y dice Rapinkus estimados escuchen esto lo que significa poner una piedra al Betamigdash a la vez escuchen lo que dice Rapinkus así funciona el Gésed así funciona la bondad tú haces un acto pequeño y si sabes porque esta mujer salvó a esta a esta familia de 15 personas porque dejó que la mujer entrara a su casa hizo un acto de bondad mostró empatía hizo un pequeño acto con esta mujer una vez que entró tengo que hacer el siguiente paso y el siguiente y el siguiente y el siguiente y de eso sobrevivieron más de 300 personas 300 descendientes porque ella tomó un paso de bondad de repente nos vemos y decimos ¿cómo puedo lograr quitar todo el sinadginam? todo el odio gratuito ¿cómo puedo lograr terminar todo el majroque toda la pelea todo el conflicto de nuestras vidas? ¿saben la respuesta? no tienen que solamente tomen el primer paso hoy decidamos cómo vamos a hacer shalom cómo vamos a quitar el majroquet cómo voy a ayudar a ese yehudí que tal vez hasta hoy no me importó porque no es exactamente igual que yo no piensa igual que yo no reza en el lugar donde yo rezo y no se viste como yo me he visto tal vez hasta hoy no me importó hoy tomo el primer paso pongo la primera roca para reconstruir el Betamigdash y de ahí no se preocupen que lo que sale de esos actos es gigante pero hoy empezamos a reconstruir hoy empezamos a preocuparnos unos de otros a pesar de que somos distintos una de las frases más fuertes que he escuchado salió un periódico en Estados Unidos alguien de una me mandó la foto con el quote me dijo acá está Patushiorim acá está vamos a utilizarlo del Klausenberger Rebe sobreviviente de la Shoah traduje lo mejor que podía le quiero decir lo que dice Klausenberger Rebe escuchen lo que les voy a compartir hay solo una cosa que extraño del holocausto parte muy fuerte que extraña a alguien de la Shoah nada que es extrañar de la Shoah olvidar eso no queremos nunca más dijo no 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 hay una cosa que si extraño de la Shoah dijo Klausenberger Rebe sobreviviente de la Shoah y dice así cuando íbamos por la marcha de la muerte conocemos la marcha por la diestra la marcha por la muerte cuando íbamos por la marcha por la muerte estábamos todos totalmente afeitados todo nuestro cabello había sido rasurado no era como hoy en día yo iba caminando puedes ver distinto tipo de equipaje tiene equipaje o no tiene equipaje y si tiene equipaje que color que tipo que material que tela exactamente dicen no no ellos estaban ahí calvos completamente verdad ellos iban ok se dice íbamos totalmente rasurados afeitados sin barba sin cabello marchábamos uno al lado del otro y nadie sabía si la persona que está al lado tuyo era un jacid o era un litvac o era alguien laico o era un rebe no tenías idea dice nos veíamos todos igual no tenía mi barba me la habían quitado no tenía cabello no tenía mis peot íbamos todos totalmente abrazados dice todos nos tomábamos y nos abrazamos con nuestros brazos intentando mantener nuestros cuerpos calientes e intentando mantener el cuerpo de nuestros hermanos judíos calientes sin importar quién era porque no sabíamos quién era un solo pueblo todos abrazándonos juntos no habían etiquetas no habían diferencias eso es lo único que extraño de la Shoah que nunca volvamos a saber de algo así claro porque hoy en día me paro y veo al otro yehudí jesed yo hago jesed pero no para él él no es como yo una mujer polaca era capaz de abrir su puerta para un yehudí soy capaz yo de abrir mi puerta para cualquier yehudí para cualquier judío puede ser que hay un yehudí al que yo no soy capaz de abrir una puerta de una mujer en tiempos de guerra en los peores tiempos fue capaz de arriesgar su vida y no fue la única soy yo capaz de abrir la puerta para cualquier yehudí soy yo capaz de ver a cualquier yehudí a la cara con amor con cariño eres mi hermano o no algunos son mi hermano mi tipo de yehudí ese hago lo que sea por él pero este que es de otra comunidad piensa distinto no estoy de acuerdo con su ashkafá con su shittá eso no es lo mío está bien no estoy diciendo que estés de acuerdo con tu shittá eso no lo quita que es parte de Amisrael si vas a salir solo uno solo pueblo vas a ser uno solo el momento de llegar no temas Hashem dice yo estoy contigo hasta el final nothing to worry about pero si está cada uno pensando en no es que yo soy este yehudí yo soy del otro y por favor aléjame a esto que yo esto no lo puedo ni ver en pintura ¿han escuchado eso alguna vez? soy el único que lo ha escuchado este tipo de yehudí ni en pintura los puedo ver los alenos los alenos ¿cómo reconstruimos el Beit HaMikdash así? no hay forma si eso lo destruyó ¿cómo vamos a construir el Beit HaMikdash con las herramientas con las que se destruyen el Beit HaMikdash? empecemos a imaginar nuestro templo construido de nuevo lleguemos a Tishaveh con paraguas no lleguemos pidiendo lluvia vestidos de verano lleguemos listos para la lluvia lleguemos diciendo Hashem queremos el Beit HaMikdash y somos uno el Shalom con amor con cariño nos queremos nos aceptamos nos validamos unos a otros nuevamente nos respetamos somos un pueblo nuevamente voy a cerrar con esto en 1980 Rabiakov Kamenetzky Zedek Zedek y Berajá estaba muy débil Yahuaret Israel estaba muy enfermo él pensó que iba a morir cualquier instante al final se recuperó parcialmente vivió seis años más creciendo finalmente en 1986 pero en 1980 él pensaba que esta era su última visita a la tierra de Israel estaba muy débil canceló todo lo que tenía todos sus discursos iba a hacer Shurim iba a hacer viaje de Mitzvah iba a ir a visitar lugares para Mitzvot canceló todo su programa exceptuando uno Rabiakov Kamenetzky canceló todo menos una visita Rabiakov Kamenetzky fue a visitar la yeshiva de Koltura nadie sabía por qué le dijeron estás débil no debería él dice tengo que estar ahí fue a la yeshiva de Koltura y se paró delante del cajal y empezó a llorar angustiado empezó a llorar y dijo toda mi vida estuve seguro de que iba a tener el Zehut de recibir Yohal Mashiach estaba seguro que iba a estar acá que iba a ver su llegada que iba a ver el consuelo que iba a ver la salvación del pueblo judío y ahora por primera vez ahora que estoy débil y estoy decaído estoy empezando a pensar que es posible puede ser que yo no lo vea por eso quería venir acá porque si yo no lo voy a poder ver por lo menos quería estar delante de las personas de la generación y de la yeshiva que yo sé que si van a ser meritorios de ver la llegada Mashiach por eso vine para acá lo dice con lágrimas en los ojos Rabbi Frank preguntó por qué porque Koltura hay Koliakob perdón Yeshivat Koliakob ¿por qué Yeshivat Koliakob? de tanta Yeshivat que hay ¿por qué eligió esa? tanta linda Yeshivat tanta buena Yeshivat ¿por qué Yeshivat Koliakob? dijo Rav Frank sabiendo quién es Rav Yaakob Kamanetski ¿sabes cuál debió haber sido la razón? porque Koliakob fue la Yeshiva que logró hacer shalom entre Sefaradim y Ashkenazim en una época donde Sefaradim y Ashkenazim no podían estar en el mismo cuarto no se podían ni mirar Koliakob abrió sus puertas y aceptó a todos y unió a todos y salían todos como una gran familia si hay una Yeshiva que va a ver Mashiach va a ser la Yeshiva que hizo shalom dentro de Yehudim que no podían estar en el mismo cuarto queremos a Mashiach queremos el Betamigdash se la pregunta llegamos con nuestro paraguas a la ocasión llegamos listos para reconstruir cuando estamos hablando de la destrucción cuando estamos rogando a ser nuestra casa llegamos con un corazón que no tiene rencor que no tiene odio que no tiene envidia que le desea lo mejor a todo Yehudí que ve como hermano a todo nuestro prójimo o llegamos a pedir y llegamos a llorar pero dejamos la ropa de lluvia la dejamos en la casa todos empecemos a colocar nuestra piedra en el Betamigdash cada uno con un acto de bondad con un acto de shalom resolver el Mahloque no dejen las peleas pendientes no dejemos nuestras peleas pendientes un día más a resolverlo si hace falta pedir perdón aunque no hicimos nada vayamos a pedir perdón vamos a reconstruir el Betamigdash y el próximo año no estemos en esta línea esta línea es lo máximo pero no quiero que nos veamos en Zoom el próximo año el próximo año en Jerusalén con el Betamigdash con la llegada de Mashiach y el Betamigdash